En aquel tiempo Jesús dijo... Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis hermanos, ir con alegría al encuentro del Señor hoy se nos presenta como un camino que solo es posible en la sencillez de los pequeños. Tenemos que romper entonces esa dureza de nuestro corazón. Ese costal de orgullo y soberbia que todos tenemos. Pues nos creemos a veces los sabios, los entendidos, inclusive muchas veces queremos manipular y utilizar a Dios para nuestros intereses y caprichos. Que nos queden entonces claras las palabras del Señor Jesús. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Entonces emprendamos el camino exigente de hacernos pequeños y sencillos, abiertos y disponibles para así gozar el amor de Dios que se manifiesta de manera extraordinaria en lo ordinario de nuestra vida cuando nosotros vivimos lejos de la soberbia y abrimos nuestro corazón pequeño a la grandeza del amor de Dios. Por esto el Señor Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Es decir, dichosos ustedes que me tienen en medio de ustedes, sí, mis hermanos, que nosotros gocemos la presencia del Señor entre nosotros. Que nosotros seamos capaces de descubrir y agradecer esa presencia y ese actuar de Dios. Dice, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Seamos agradecidos pues con el actuar de Dios en nuestra vida. Pero recordemos, únicamente gozaremos la presencia y el actuar de Dios en nuestra vida si nosotros tenemos un corazón sencillo. Alegremos pues el corazón de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor con la sencillez de los pequeños. Un abrazo y que Dios les bendiga.